Antes de que empiece Mi partida Date tiempo de meditar Que viajar es irse de calza Es dejar amigos Querer regresar Piensa en la partida de alguien No debe de hacerte sufrir Es tomar la mano del fuerte Sentir los embates De la soledad Si sientes que el viaja Es dejarme volar Es vestirme de loco Alorando lo poco Es desear empezar Aprende a despegar Con las alas de la soledad Si me dejas volar Recuerda soy tuyo Y mi amor Y mi amor Y será Recuerda que el camino es largo Y queda mucho por recorrer Si sientes que yo estoy a tu lado Seguro que yo ahí estaré Viajar es marcharse Viajar es marcharse de casa No remise con la soledad Decir no me olvidar Decir no me olvides Te quiero Con una cara O una postal Si sientes que el viaja Es dejarme volar Es vestirme de loco, valorando lo poco Es desear empezar Aprende a despegar Con las alas de la soledad Si me dejas volar Recuerda soy tuyo Y mi amor será Si sientes que el viajar Es dejarme volar Es vestirme de loco, valorando lo poco Es desear empezar Aprende a despegar Con las alas de la soledad Si me dejas volar Recuerda soy tuyo Y mi acto será Aprende a despegar Aprende a despegar Aprende a despegar